Gracias, mi querida Nicole. Puerto Rico ayer estuvo conmemorando el tercer aniversario del paso del huracán María y, pues, al transcurso del tiempo, el poderoso ciclón todavía sigue presente en el corazón y en la mente y en la vida de nuestras familias. Así es, Ada. Muchos en la isla se quejan que la ayuda todavía no les ha llegado. En respuesta, el presidente Donald Trump autorizó este fin de semana unos 13 mil millones de dólares de asistencia para la recuperación. Afortunadamente, esperemos que esa ayuda llegue. María del Carmen González preparó el siguiente resumen desde San Juan. Vamos a verlo. En este tiempo, que estamos en tiempos de tormenta, pues, yo me pongo más nerviosa y ansiosa al mismo tiempo, porque como entra agua por donde quiera en la casa, está entrando agua, pues, eso me pone ansiosa. Doña Zoraida Velázquez todavía vive angustiada y sin un techo seguro. La ayuda que recibió no fue suficiente para arreglar su casita. Tres años han pasado y cada vez que llueve entra agua a su hogar. Mientras, en el municipio de Corozal, en la comunidad Palos Blancos, donde viven 500 familias, la carretera que tienen que transitar diariamente se encuentra en pésimas condiciones. María se la llevó y todavía no la arreglan. Somos seres humanos y necesitamos que nos arreglen estas cafeteras, porque nos quedamos sin goma, sin cajo, sin nada. Y en Yabucoa, por donde entró el huracán María y uno de los municipios que más se afectó, Yamaris Morales, lleva tres años sola, tratando de arreglar la casa de sus padres que quedó completamente destruida por la marejada ciclónica. El alcalde del pueblo informó que muy pocas de las 2.000 residencias que se destruyeron en su pueblo han podido ser arregladas por el retraso de los fondos federales. Todavía estamos pendientes del proyecto de R3 de parte del Departamento de la Vivienda y los fondos federales para que se puedan hacer esas reparaciones temporeras, que es otro proceso que ha sido bien lento, bien lento ese proceso para esas reparaciones. Eso ha sido peor que el huracán María, el huracán de la burocracia. La gran mayoría de los alcaldes del país llevan todos estos años con la misma frustración. A tres años debemos estar inaugurando obra y eso es lo que no ha comenzado a hacer. A esta fecha, que nosotros estemos hablando que no hayamos podido comenzar un solo proyecto grande de infraestructura es inaceptable. Por su parte, la gobernadora Wanda Vásquez y la comisionada residente Jennifer González agradecieron que el presidente Trump, tres años después del paso del huracán, haya asignado 13 mil millones en fondos de FEMA para la reparación de la red eléctrica del país y las escuelas, mientras Trump dijo que él es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Este es San Juan Puerto Rico, María del Carmen González, un nuevo día. Gracias, María del Carmen. Sin duda, pues estas son buenas noticias, pero también a uno lo pone a cuestionar, ¿no? ¿Por qué hasta ahora, si se dice que el Congreso ya había aprobado esta cantidad de dinero, Ada, en el 2018? Sin embargo, el presidente Donald Trump no había soltado ese dinero hasta ahora, que faltan solamente seis semanas para las elecciones presidenciales. La situación en muchos lugares de Puerto Rico, después del paso del huracán María, ha sido muy difícil y muy fuerte. Y tras de eso sí recordamos que también hubo una época en que los sismos afectaron la isla y perjudicaron la parte suroeste de Puerto Rico. Hay mucha gente afectada, hay muchos problemas en el tendido eléctrico. Ese dinero se necesita. Gracias a Dios, aunque haya pasado un tiempo y por fin se decidió a soltarlo el presidente Trump, esperemos que la isla se siga recuperando y que el pueblo puertorriqueño siga firme y fuerte. Estoy contigo y yo creo que eso es lo más importante. Hay que verle el lado positivo a todas las cosas y es una buena cantidad de dinero para este servicio eléctrico y para la educación de nuestros niños puertorriqueños, que es lo más importante. Importantísimo.